What's up familia, bienvenidos a otro Making a Beat Primero que nada agradecerles por todo el amor que le dieron al primer video ¡Qué buen servicio! Quiero invitarlos a suscribirse al canal para que estén al tanto de todas las novedades Así que vamos a ello Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video